Música Internados en San Pedro de Atacama, a tempranas horas del día, comenzamos los preparativos para emprender una nueva exploración hacia el interior de esta zona, que nos depara ocultos parajes desérticos de asombrosa belleza. Música Cada rincón de este pequeño oasis desborda un pasado histórico invaluable, donde incas y españoles dejaron su legado, vestigios que la han convertido en la capital arqueológica de Chile. Música Un espectáculo geológico encantador. Estampado en una sucesión de cerros ondulados, se abre frente a nosotros como la gran puerta del prodigioso sendero que comenzamos a indagar. Música Impresionantes crestas volcánicas se levantan a lo largo y ancho del paisaje, que a cada paso parece adentrarnos en un horizonte foráneo, ilusorio, de extravagante belleza. Música Los colores del desierto pincelan la vasta serranía, originada tras el plegamiento de un antiguo lago, que dio paso a una profunda transformación de la corteza terrestre. Música El cielo diáfano envuelve la inmensidad de este valle arenoso y magnífico. Avanzamos hacia el sur, y el entorno comienza a disipar el terreno árido, ofreciendo un paisaje diferente, siempre voluble, propio de esta extraordinaria zona nortina. Música Habiendo recorrido 56 kilómetros desde San Pedro, comenzamos a avistar el Parque Nacional Los Flamencos, uno de los más admirables escenarios naturales que se suscitan en este territorio. Música Flamencos andinos se posan sobre las cristalinas aguas de la laguna Chaxa, ofreciendo un panorama extraordinario, colmado de una placidez indescriptible. Música Adaptadas al clima desértico y a la altura que alcanza los 4.500 metros, estas magníficas aves transitan serenas por los espejos de agua, surtiendo el horizonte con su esplendorosa figura, que enaltece aún más el fastuoso panorama que colma nuestros sentidos. Música Con el ocaso, el esbelto semblante de los flamencos se perfila en bellas siluetas que parecen dibujadas por la mano experta de la naturaleza, la que a modo de indulgencia nos deja contemplar este sobrecogedor paisaje lleno de vida y plenitud. Una verdadera obra de arte que se expande en las comisuras del desierto, un oasis lejano que permanece intacto y que sin duda forma parte de nuestro mundo desconocido. Música 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 Música